Tango Tango que es burlón y compadrito Batió a sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango Nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia Llorando la inocencia de un ritmo juguetón Por su milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canchengue en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer Al evocarte Tango, querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo Tango, que no tengo más a mi madre Siento que llega en punta de pie para besarme Cuando tus cantos nacen son de un bandoneón Cará, cará, canfunfas hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezclo a París con Puente Alsina Fuiste el compadre del avión y de la mina Y hasta comadre del avión y la pebeta Por vos, suscita, cana, reemilladura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas, crocent, ajo y cuchillo Que ardió en los conventillos Y ardió en mi corazón Por tu milagro, derutas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos Canchengue en las caderas Y un ansia fiera En la manera de querer Al evocarte Tango, querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Cuando tu canto nace al son de un bandoneón